impactante lo que vio catalina rivas de las personas que van a la eucaristía mis queridos hermanos hoy les he querido traer este gran vídeo es impactante así como dice el título de este vídeo impactante lo que vio está esta mística está vidente boliviana que tiene los estigmas de la pasión del señor lo que ella vio y sus mensajes los mensajes que el señor le ha dado las visiones que el señor le ha mostrado son aprobadas por la iglesia cuando uno lee estos mensajes y se da cuenta de todo lo que pasa en la misa en la eucaristía uno se enamora más de ella uno se enamora más de la presencia de jesús en la eucaristía y muchas personas rechazan la eucaristía muchas personas hoy no conocen la riqueza de lo que es la santa eucaristía y cuántos milagros oiga milagros podemos conseguir en este sacramento acuérdese que un milagro es algo inexplicable algo que nadie puede explicar cómo ocurrió cómo sucedió como cuando alguien está enfermo y los médicos dicen ya no hay nada que hacer esta persona va a morir en pocos días y de repente se sana hay muchos médicos que creen en dios y dicen esto es un milagro porque la ciencia decía que ya no había nada que hacer que ya era imposible pero cuando la ciencia dice que no hay nada que hacer dios dice si tengo mucho por hacer aquí es donde yo voy a actuar entonces miremos este vídeo hasta el final y nos vamos a dar cuenta todo lo que buscamos todo lo que encontramos en la santa eucaristía esta mujer boliviana ha sido examinada científicamente por el equipo que dirige el doctor ricardo castañón reconocido neuropsicólogo perteneciente al grupo internacional para la paz lo que sigue son algunos estratos de la charla que ofreció catalina rivas el doctor ricardo castañón es un científico impresionante él ha investigado los milagros eucarísticos y él le ha demostrado a muchas personas incrédulas que dicen declararse ateas él a través de sus investigaciones les ha demostrado que si existe dios que si existe jesús en la eucaristía que si se hace presente el mismo jesús en la eucaristía y él pues miró miró estos mensajes de catalina rivas y da fe que todo esto es de dios entonces quiero compartirles dos puntos importantes de lo que esta mujer vio en la eucaristía un día dijo la santísima virgen en en ese aprendizaje en ese caminar en que iba enseñándonos quiero que sepas lo que es la santa misa le dice la virgen a catalina rivas hoy va a ser un día de enseñanzas hoy vas a aprender muchas cosas y quiero que las digas a todos mis hijos ella tenía esa comunicación directa con la virgen entonces la virgen le dice hoy va a ser un día de enseñanza le dice lo primero que le dice que le muestra la virgen a ella es dice vino la oración penitencial en la eucaristía y dijo la virgen santísima por favor ponte en la presencia del señor y pídele de todo corazón que te perdone todas tus culpas todas tus faltas que te hagan merecedora de estar presente en la santa misa has llegado en el último momento sin tener una previa preparación porque porque tienen que llegar en el último momento a la santa misa tienen que llegar unos momentos antes dice la virgen para ponerse en la presencia del señor pedirle al espíritu santo que baje hasta ustedes que mande todo su amor que mande su espíritu de paz para poder sacar el mejor provecho de la santa misa la santísima virgen maría le llamó la atención a catalina arriba por llegar tarde a la eucaristía por llegar tarde a la eucaristía no se debe hay gente que llega corriendo cuando ya el padre está en el evangelio y comulgan y se sientan tranquilos no uno tiene que llegar 5 10 minutos antes para prepararse para poder ponerse en sintonía pedir al espíritu santo y así vas a vivir una eucaristía diferente una eucaristía que la vas a amar el segundo llamado de atención lo que le muestra la santísima virgen maría en la eucaristía dice ella vino la liturgia de la palabra y dijo la virgen maría atiende por favor escucha es un momento muy importante para ti cuál es la liturgia de la palabra cuando el sacerdote lee el evangelio cuando leen la palabra de dios en la eucaristía entonces le dice la virgen escucha es un momento muy importante para ti la palabra del señor dice que su palabra no vuelve a él sin las sin haber dado frutos entonces si tú pones atención y durante todo el día estás atenta a algo o a todo lo que se dijo en la eucaristía en la lectura y vas rumiando vas paladeando esa palabra de dios a la larga o a la corta vas a dar fruto en ti de modo que pon atención a esa parte mucha gente va a la eucaristía y cuando salen no saben de qué habló el padre de qué trató el evangelio haga esa haga ese examen un domingo en la eucaristía cuando termine pregúntele a varias personas de qué trató el evangelio y la 90% van a decir no no me acuerdo el padre se dijo estas palabritas pero del evangelio no me acuerdo porque porque dice catalina le dice la virgen a catalina arriba si tú tomas el evangelio lo llevas a tu mente y lo vas pronunciando en el día lo va recordando esas palabras se harán realidad en ti si tú escuchas un evangelio que dice y yo soy el señor jesús y los bendeciré y los sanaré todas esas palabras llévalas a tu casa llévalas en tu mente te sanaré los bendeciré y eso se va haciendo vida en ti yo quiero compartir una tercera cuando vino el ofertorio de pronto la virgen dijo observa empezó a llenarse la iglesia de gente de seres hermosos con una luz en sus rostros a ver si puedo describirlos estaban con albas blancas largas unos seres altos hermosos tenían rasgos femeninos de tan bellos unos con pelo largo otros con pelo corto unos con cabellos lacios otros con cabellos crespos morenos rubios pero con rostros muy hermosos se pusieron en la fila del centro y empezaron a acercarse al altar unos llevaban como patena algo que brilla mucho se acercaban felices otros tenían las manos caídas y no tenían nada en las manos y detrás iban otros cabizbajos con las manos juntas en oración pero muy tristes como avergonzados dijo la virgen escuchen este es poderoso escuchen escuchen dijo la virgen son los ángeles de la guarda de cada uno de los que están aquí es el momento en que llevan sus ofrendas al altar de dios para unirse con la ofrenda que hace el sacerdote del vino y el agua y el y el pan de del vino y el agua del pan que después tendrá que convertirse en el cuerpo y la sangre del señor se convierte también en vuestra ofrenda en una ofrenda de amor porque ustedes en sí mismo no tienen ningún mérito porque son criaturas miserables pero vuestros ofrecimientos vuestras peticiones vuestras ofrendas a dios a dios padre unidas al sacrificio redentor de jesucristo unidas a su cuerpo en ese momento de la transubstanciación tienen un valor inmenso ante dios padre solamente así se justifica vuestro paso por la tierra por los méritos de jesús los ángeles que tienen las manos abajo son los de las personas que no tienen nada que pedir ni nada que ofrecer la misa tiene un valor infinito entiéndalo bien dice la virgen ustedes no saben el valor que tiene una misa eso lo van a comprender el día en que estén al otro lado pidan por todo pidan por ustedes pero no sean egoístas acuérdense de los pobres de los necesitados de los pecadores de los políticos que no hay quien rece por ellos acuérdense de la gente que está sufriendo en las cárceles los enfermos pidan pidan mucho pero también ofrezcan porque agrada al señor ofrezcanse ustedes mismos eso es lo que más le agrada al señor ofrezcanse ustedes mismos para que él haga su voluntad en ustedes para que puedan transformarlos para que pueda hacer los otros cristos los ángeles que van cabizbajos con las manos juntas avergonzados son los ángeles de aquellas personas que aún estando en la misa están con la mente en cualquier parte no están atentos entonces los ángeles sienten vergüenza porque esas personas no deberían ni siquiera estar allí no solamente no participan de la misa sino que están avergonzando a sus ángeles su ángel de la guarda y están ofreciendo y están ofreciendo al señor oiga entristecemos al ángel de la guarda el ángel de la guarda siempre está a nuestro lado en el momento del ofertorio es cuando debemos de decirle señor yo me ofrezco ahí en el altar señor yo te ofrezco mi vida señor yo te ofrezco mis necesidades señor ahí pongo mi salud ahí pongo mi enfermedad y pongo mi ruina lo que estoy viviendo en el hogar en el altar es después del evangelio cuando el sacerdote pasa al altar ahí inicia el ofertorio cuando él empieza a arreglar los vasos sagrados ahí es donde usted debe de mirar el altar y empezar a poner su enfermedad señor aquí pongo mi enfermedad y sabes que muchas personas han sanado de cáncer de sida muchas personas han sido liberadas en ese momento que usted empieza a poner todo en el altar está el ángel feliz llevando todo al señor decía que el padre pío se quedaba en éstasis por horas en la eucaristía y que veía la santísima dios en maría postrada delante del altar y todo el templo lleno de ángeles impresionante cuando usted va a la eucaristía el templo está llenísimo de ángeles y ahí está su ángel de la guarda dispuesto a que usted ponga todas las ofrendas usted ponga todas sus peticiones en el altar y el señor las puede hacer realidad en su vida entonces mis hermanos vamos a amar la eucaristía vamos a concentrarnos en la eucaristía que cuando usted vaya la eucaristía vaya con todo el corazón dispuesto vaya lleno del gozo de la paz y la alegría que dios nos da para que podamos alcanzar milagros y bendiciones de parte del señor mis queridos hermanos yo quiero pedirte que compartas este vídeo con muchas personas que me dejes un like y un comentario para que youtube recomiende este vídeo a muchas más personas si no te has suscrito a mi canal sagrario de amor pues te pido en este momento para que lo hagas y active las campanitas la campanita de notificaciones para que cada vez que sagrario de amor monte un vídeo tú seas el primero en ser bendecido mis queridos hermanos recuerden que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí que dios y maría santísima los acompañe siempre